No te preocupes, ya me acostumbré a regalar Y dígate, ¿me estabas pasando de ver? No te preocupes, mañana te ciegas, no me consigo atlantar Pero que sea recéptica, oh sí, recéptica Pero que sea recéptica, oh sí, recéptica A ver, Cisita, pero no, no me preocupes Porque no es algo bien, Cisita, pero no, ya no te preocupes No te preocupes, no me preocupes, no te preocupes Ya no te preocupes, no te preocupes No me preocupes, ya me preguntan Tienes que no tienes un amor Que no te preocupes, a ver si lo tú tú Y te parece santo Aún enreda del mar En cualquier ropa plantona Y dos vueltas Como una bata sobre la corrección Y el tema correte Y abajo abajo Y abajo que abajo Pero que sabes sentir Por si no te da De ser De lo que sabes sentir Por si De ser De lo que sabes sentir Por si De ser De lo que sabes sentir Por si De ser De ser ¡Gracias! ¡Gracias!